Como todos los viernes estamos con nuestra compañera Karina Hernández, comunicadora mapuche, para traernos todas las novedades y lo que está sucediendo en el pueblo. Así que, bueno, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Mari Mari Compuche, Cacón Pula Muenca, Cacón Puguenuy, Cume Cupay. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este segmento de comunicación de nuestros pueblos originarios del pueblo mapuche. Así que, que es un montón, que tenemos muchas novedades. Por el momento, bueno, sabemos de que nuestro pueblo, la mayoría de las comunidades, está siendo acechada de alguna manera por gente, los terratenientes, la gente que tiene algunos intereses, el mismo Estado argentino. Así que, bueno, tenemos la comunidad Kemquentreu, que próximamente va a estar en un juicio. También, bueno, tenemos el Lof Cajunao, que también está teniendo problemas allí, en la naciente del río Chubut. Y bueno, y la mayoría de nuestras comunidades y nuestros pueblos del sur, también están siendo acechados, también por el tema de las mineras y de toda la gente que quiere venir a estos territorios. Les traje un video para compartir que hicieron unos la mueven, que bueno, están en plena lucha en su territorio. Así que, bueno, sí, si les parece, lo vemos. Lo vemos. En abril de 2021, en pleno contexto de aislamiento social, la Secretaría de Minería de la provincia de Río Negro concedió más de 10 permisos de exploración y explotación minera en diferentes lugares de la región sur, afectando áreas entre Ñorquinco, Comayo, Laguna Blanca, Mencue, El Cui y Los Menucos. A partir de ese momento, las comunidades mapuche de diferentes parajes que habitamos los territorios, que se encuentran amenazados por estos proyectos extractivistas, nos organizamos en Traún y comenzamos a levantar Gelipún, reafirmando una vez más nuestro feyentún y el compromiso como Oché en la defensa del agua, del territorio, de la vida. Quienes habitamos estos territorios en la región sur de Río Negro, como pobladoras y pobladores rurales, expresamos los motivos por los cuales no acordamos con que empresas mineras se instalen en nuestros territorios. Soy César Llancaqueo, del paraje de Aguada del Zorro. Soy la cuarta generación de la familia trabajando con, en este lugar, trabajando con cría de chivas y ovejas y estamos en total desacuerdo con la instalación de la minera en el lugar. Sí exigimos al Estado su presencia con política que nos garanticen seguir estando en el campo y trabajando y viviendo acá. Mi nombre es Puleja Andrea, vivo acá en el paraje de Kakegungul, tengo 33 años. Con respecto a la minería, estoy totalmente desacuerdo, ya que nos afecta a todos, tanto a nosotros como humanos, como a los animales. Y queremos defender nuestro territorio, no queremos que los mineros se vengan a apoderar de nuestro campo. Y como dije recién, estoy desacuerdo con eso y queremos vivir dignamente. Se encuentran afectadas 50.512 hectáreas de nuestro territorio, teniendo en cuenta solamente los permisos de cateo entregados en abril del 2021 y que figuran en el Boletín Oficial de Minería. Ante la amenaza de la megaminería en los espacios territoriales que habitamos, a partir de la llegada de representantes de la empresa Ibael Minin en los diferentes parajes y de la actividad de exploración que ya realiza en la zona la empresa Sauter Cooper, las comunidades Mapuche decidimos cerrar las tranqueras a las mineras. Mapuche Tainchin, Petumonguelein, Ka Inkaya Fiel, Nienko, Kañen Mapu. Bueno, ahí estaba entonces esto que nos muestra con claridad el desacuerdo que hay entre las comunidades de no a las mineras. No recordamos que como parte de nuestra cultura, de nuestros pueblos, esto del equilibrio natural, nosotros es todo el territorio, el territorio no es solamente la tierra que utilizamos, sino la tierra, lo que está abajo, lo que está arriba, el mar, el río. Entonces todo esto hace un conjunto y nosotros mismos como seres de la tierra hacen este conjunto que es nuestro territorio. Entonces es sumamente necesario entender de que no pueden contaminar los territorios. Así que bueno, allí estuvieron en Traún los Lamiem para poder esto acordar y decirnos esto, estamos en desacuerdo con las mineras. Pensaba en esto que decías recién, este acechar que hay de los territorios, de los pueblos, en este caso la minería, pensaba hace un año lo que sucedía con el proyecto Amarillo Grande para extraer uranio justamente en la meseta de Somuncura. ¿Cómo también ahora este proyecto de la minería, también pensaba en lo que tiene que ver con el hidrógeno verde? ¿Cómo son todas ideas de progreso, entre comillas lo digo, para el Estado provincial, nacional? ¿Cómo van avanzando o intentando avanzar sobre estas áreas? Sí, es con gente adentro, o sea, ellos como que miran desde arriba y ven esta parte hacia abajo y no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta ni de los lawén, que son la medicina de nuestros pueblos, con eso se hacen los remedios, de también de la fauna, que también tiene que ver el cóndor, por ejemplo, teniendo en cuenta el hidrógeno verde, el cóndor que hace 30 años volvió a sobrevolar la meseta, dejaría de estar. Entonces, bueno, son un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura y que están, eso, como que no les importa nada. Entonces, bueno, esto de poder entender nuestro equilibrio natural también. Y también lo que les quería contar es que se viene un futatraún. Recordamos en el último futatraún lo que se decidió fue ir a armar esta comitiva de nuestros pueblos, de Puel Mapu, como para ver qué se hacía con las LAMIEN, Presas Políticas Mapuche, que todavía están con prisión domiciliaria. Ahora se está organizando el segundo futatraún, ya que, bueno, las mesas de diálogo no están teniendo el resultado que se esperaba, como les venía contando, se están suspendiendo. Entonces, bueno, no hay algo concreto y las LAMIEN siguen presas. Entonces, bueno, se está organizando este futatraún que se está invitando a toda la gente que tenga ganas de participar el sábado 20 y el domingo 21. El sábado 20 es para las comunidades y para el LAMIEN Mapuche y el domingo es abierta la convocatoria a todas aquellas organizaciones y personas conscientes que quieran participar. ¿Dónde se va a estar haciendo? En Furilofche, en Bariloche, 2021. Así que, bueno, está bueno participar. Bueno, Karin, muchísimas gracias y, bueno, te esperamos la semana que viene. La semana que viene ando para acá. Mañú. Muchas gracias. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a un corte? Exactamente. Nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Sábado, 22.30 horas. Vos nunca tuviste miedo. El ritual del Alcaucil. Documental de la realizadora Jimena González. En las afueras de Buenos Aires existe un barrio construido alrededor de dos cementerios. Los miedos se pasean entre las sombras de los desaparecidos. Hay silencio donde debería haber voces y lo cotidiano se convierte en ritual. Sábado, 22.30 horas. En TV. No. No.